Oye, ¿dónde desayunamos esta mañana? Nos vamos a ir a Valverde del Camino, a Huelva. Atención porque nos vamos a una confitería con más de 150 años de historia... ...que tiene unos dulces que nada más que hay que verlos, se te hace la boca agua. Nos lo enseña Eva Ramos. Aquí estamos en Valverde del Camino para disfrutar de un desayuno... ...pero del de toda la vida, un desayuno bien contundente... ...que nos llene de calorías y de energía sobre todo... ...para seguir con alegría el resto del día. Buenos días Rafael. Hola, buenos días. Escúchame qué pinta tiene esto, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es un pastel muy llamativo... ...aparte con las llamas de la paleta, el humito, el pastel en sí que es bonito... ...pues entonces pues es muy llamativo. Eso tiene un bocadillo de placer. Yo lo estoy viendo, derritiéndose en la boca. Pues sí, ahora durante la mañana pues te puede permitir el lujo de comerte no solo a uno, sino dos. También es muy típico de esta zona, de Huelva también se consume en otras provincias de Andalucía... ...el piñonate, ¿qué es lo que lleva este en concreto? El piñonate lleva aceite, sal, harina y huevo, para hacer lo que es la hebra, para hacer lo que es la masa. Se fríe y después uno que desfreírlo, pues se ha hecho una almíbar de azúcar y miel. Y a mí lo que más me encanta de Valverde del Camino es que las señoras mayores, ¿vale? Los domingos, cuando vienen de misa, se vienen aquí directamente a comprar este dulce. Sí, la pezuña, la pezuña y la miloja de crema. Estos dos pasteles son los típicos de la señora, cuando salen de misa venía por ella con su cafelito e irse a la plaza. Y tienen muchísima salud, algunas tienen 80, otras 90 años. Bueno, y la que no vienen las compañeras se lo llevan, la que no puede venir porque ya sea todavía más mayor, que las hay más mayores. Yo me voy a probar este de carmelita, ¿qué te parece? El que tú quieras. Ese tiene mucha, que lo que tiene por dentro es que hay mucha crema y yo te voy a dejar el micro. Caloría, caloría. Tú ve contándome lo que yo voy a ir disfrutando. Pues sí, lleva crema de vainilla, que es una que se ha gustado más a los niños. Y después lleva lo que es el brío y una calcita de la puta. ¡Oye, Evita, cómo nos ponemos esta mañana de grana y oro! Esto no se hace, ¿eh? Esto esta hora no se hace. ¡Qué pintón!